Y va de nuevo, Proyecto Musical Andale, ahí vamos, ahí vamos A mi gente bonita que nos acompaña Vamos a bailar Saludos a la familia Gómez Allá en Juntas, Chicas Hidalgo Y el ritmo celestial Saludos a nuestros amigos De organizadores de Carnaval San Pedro a la Mesa Especial a la familia Águila A la amiga Su Juanito Allá por Río Beltrán, saludos También saludamos al señor Claudio Mendoza Ver García, Gabriel Velasco Lalo Fría, saludos A los amigos de Ancho Chimilco Al familia Ramírez La familia Quintanía, vayanme al lado, vayanme al lado A los gran amigos de Don Claudio Oye, no más, oye, no más Que ambiente, que ambiente, que sabor A través de la radio Estelares, Gruperos, Conviter, Mayorga, en Guajuta y algo El Indomable, sí señor Eso, eso Y un saludo para sus grandes amigos del grupo Solte Musical Saludos del gran amigo Beto Y desde juntas chicas Para mi gente que nos acompaña La música en vivo La canela El ambiente y el sabor Y esto es El grupo Proyecto Musical Proyecto Musical A, G, M A, G, M Platón Sánchez, saludos Salenje, Alex Los amigos de Sontecomatlán Allá por la canela Salud Salud El sabor Saborcito Ritmo Seleccional Andale, anda, que tal A los amigos de Tehuacán Puebla Isabel Martínez Ya por Tepeica Chicos de Pecho Amigos de Putas Grandes Saludos Amigos de Sontecomatlán Y nos vamos bailando Para Feliz Ángeles A la familia Hurtado Amigos de Sontecomatlán Alexis Vález Amigos de Soncheco Hernández Siente Alcalde 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 Prima Sucaime Familia Sebastián Martínez Música Saludamos A la familia Jacinto Familia García Chicóname Están para acá Amigas Udami Mi familia Saludos Desde producciones Haceme Records Un saludo para su gran amigo Beto Díaz Allá en Iscololoya Pantepe Puebla Ahí salen la gente Ya tenés todo Los amigos de Feliz Ángeles En especial la familia Huerta Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos El tema de Milena Tierra Y recordad Es volver a vivir Lo nuevo nuevo El proyecto musical Y llegué con ustedes En la locubia Y es El sabor A mis grandes amigos de Y por la esencia Ánimo mi amigo Beto Pasito pa' allá Pasito pa' acá Pasito pa' allá Pasito pa' acá La canela y el sabor La que te gusta La que te gusta Y si te gusta Sácale copia Estudios Guabú Platón Sánchez Alex Reco El Rey de la Mezla Ánimo 1 de 50 De 50 La que te gusta Un saludo Lo�이 Ellos Lo Se spirito Lo 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 Lo